Una cifra récord Más de 17.000 visitantes registró durante un mes de permanencia la exposición Yuyascani 50 años en la sala Luis Miroquesada Garland Asistencia que refleja el interés del público por conocer la trayectoria de uno de los referentes del Teatro Nacional con la exhibición de documentación, fotografías, videos y objetos de utilería, entre otros elementos No faltó el toque musical con la participación del grupo La Bendita que interpretó a su estilo temas de diversos géneros como el rock, salsa y bachata La verdad artística fue disfrutada por todos Súper bacán y qué bueno ver cómo los esfuerzos entre espacios como instituciones públicas, instituciones o colectivos como Yuyascani de hacer ese esfuerzo de mostrar las expresiones artístico-culturales, me parece muy bueno Muy bonito, en serio, espero que sea así y bueno, poco a poco, que vuelva a ser como antes, ¿no? Viraflores promueve la cultura